Música Miguel Bradón, vocero del Partido Liberal Constitucionalista, habla sobre la persecución a miembros de ese partido por el gobierno y la seriedad del país de muchos jóvenes, estudiantes y opositores. Al régimen Ortega Murillo. Se han presentado al CENIT y a los diferentes organismos de derechos humanos dos listados que inicialmente rondaban las 400 personas. Ahorita tendríamos que hacer una actualización en estos días porque hemos ido presentando parcialmente el listado. No te podría dar un número exacto, pero sí día a día nos están dando información de personas que están siendo perseguidas. Obviamente hay casos que son más mediáticos, por así decirlo. El caso del alcalde liberal Apolónio Fargas, que ha sido muy divulgado porque obviamente por ser alcalde es bien conocido. Tenemos el caso de Pedro Mena y de Medardo Mayrena, líderes campesinos, que también es una conseja regional. Y el otro ha sido miembro del partido, que también ha sido bien conocido. Es el caso de una muchacha, Elsa Valle, hija de otro correligionario, Carlos Valle. Y que son digamos los que son mediáticamente más conocidos. Pero hay una gran cantidad en todo el país. Y día a día lamentablemente escuchamos noticias de que los bolsos andan siguiendo o que están presos o que están fuera del país. Y es lamentable, porque como te digo, hasta el momento hemos presentado dos informes a los diferentes organismos de derechos humanos que la cifra supera a las 400 personas que están emitiendo información de que están siendo perseguidas políticas. Se dice que el presidente quiere tener una carta, digamos, con estos prisioneros políticos como para negociar. Sí, hay gente que habla de ese análisis de que puede ser una estrategia para después negociar una amnistía. Obviamente eso es una cosa que se especula. No podemos saber en realidad. Lo que sí estamos haciendo como partido y exigiendo como partido es la liberación de estos presos porque obviamente son motivos políticos. A pesar de que hay un carácter de crímenes comunes, o que le llaman terrorismo, ahora que está de moda, primero son totalmente inocentes. Son personas que han sido detenidas por estar protestando cívico y pacíficamente. Entonces lo que nosotros estamos exigiendo es la libertad de estos presos políticos. Si Ortega pretenderá usar esto como una asma con la manga para después de negociar una amnistía, no te podría decir si esa es la estrategia. Pero obviamente vamos a seguir apoyando a la familia, apoyando a estos hermanos liberales, buscando su liberación y no solo de los hermanos liberales, sino de todos los hermanos que puedan estar detenidos por razones injustas. Obviamente todos conocemos a este país y sabemos que me ha dado su delito de ser campesino y querer tener libertad y que no viene luchando desde hace 120 días. Tiene 5 años de la lucha por el canal, anticanal, igual que Pedro. En el caso de Apolonio ni siquiera estaba vinculado a ninguna actividad de protesta. Él es un alcalde liberal que está ejerciendo su actividad como tal y que se le está queriendo involucrar porque saben que es un reconocido liberal de Molucucú. Él es una muchacha que igual que muchas otras andaba en las marchas porque tiene deseo de libertad y democracia. Este es el delito, querer a Nicaragua, querer el color azul y blanco de la patria. Y te lo pongo como ejemplo porque son los que la gente conoce, pero así como ellos hay una gran cantidad de gente en todo el país del partido, no del partido, estudiantes, campesinos, personas comunes y corrientes, ancianos de la tercera edad, etcétera, que están siendo injustamente perseguidos, algunos detenidos y muchos huyendo. Por ejemplo, en Costa Rica se habla de cerca de 20.000 personas que ya están refugiadas. Y yo he tenido, pues yo tengo familia que vive allá y entiendo porque la situación es bien complicada para esta gente. Ya, digamos, los refugios no van a bastos, migración está abarrotada, gente pidiendo asilo. Y como partido, pues lo que vamos a hacer es exigir la liberación. Eso de la amnistía, pues tal vez, como vos lo mencionabas, es una carta que tiene usted abajo de las mangas, pero que nosotros no la estamos considerando porque lo que queremos es que se liberen a personas que simplemente están siendo detenidas injustamente. Hoy decía una persona, ni siquiera podemos llamar de presos, tenemos que llamar de personas secuestradas que se les está quitando su libertad porque no tienen razón de ser esas acusaciones que se les están haciendo. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias!